hola amigos como estan? en este momento estoy probando el dji mobile 3 recientemente se que hay unas versiones mas actuales pero vi que había muy buenos comentarios de este y estoy grabando lo que es el timelapse en este mismo video les voy a mostrar como quedo la verdad que esto esta buenisimo el aparato pero hay que aprender a usarlo bien solamente se que hasta ahora me persigue cuando yo voy caminando estoy aqui parado debajo de un techo por la lluvia para que no se me vaya a dañar tiene demasiadas funciones si aprietas un boton por mas tiempo se te va por un lado si no lo puedes controlar y a otro excelente esto que lo puedes seguir a uno de la cara me parece genial ahora quiero probarlo de otro lugar que sea un poquito mas descampado para ver que tal ok estoy probando otra de las funciones del telefono que te hace seguimiento a lo mejor esto es muy viejo pero para mi es super novedoso me encanta esta baño vamos a ver hasta donde me persigue hasta donde el brazo tiene alcance esto esta peros tremendo 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 porque quiero ver que alcanza tiene a ver hasta donde me persigue y hasta donde gira me esta siguiendo todavia me esta siguiendo todavia y otra de las opciones que tiene en modo panorama panorámica seleccionas aca y lo que hace es que toma una serie de fotos solo toma nueve fotografias ahi esta generando la panorámica y queda asi aquí lo mas dificil que yo le veo a esto es poder controlarlo porque el se pareciera que se quisiera mover solo ahora bueno en cuanto a estabilidad por lo menos a mi que se mueve tanto la mano pero si aprietas el boton que tiene atras se mantiene estable y me mantiene ubicando mi cara pero si suelto el boton que esta atras y yo bajo el telefono no se mueve de la misma manera pareciera como si se descontrolara este es lo mas dificil este es lo mas dificil asi que el que se lo compre y tenga bastante presencia para empezar a usar esto se lo recomiendo por lo menos a mi la imagen la imagen con el telefono se mejora pero es una barbaridad y eso es esta es la camara frontal y el telefono que tengo es un red note en xiaomi fíjense como se ve fíjense la imagen atras parece que yo no viera en tercera dimensión perfecto perfecto con este aparato fácil fácil puedes hacer una pelicula tiene un monton de efectos que hay que ir a aprender a usarlo poco a poco primero primero lo que les recomiendo es que aprendan a controlar el el dispositivo manejandolo bien con el zoom el boton que tiene atras para que te permite movilizar el gimbal de manera que el telefono no vibre y bueno esto tiene una serie de efectos que hay que aprender a usar a medida que los vaya aprendiendo a usar yo se los voy mostrando no 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 no